Vamos a hacer la salsa, dice, amor, amor Como te hago entender que a nadie extraño, más que nada me hace falta Como veas que pasó ahí, vamos, con la salsa Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño, más que nada me lastima Como te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti Como te hago entender que te cuantas como el aire, como el agua Para vivir, para vivir Como te hago entender que a nadie extraño, más que nada me lastima Como te hago entender que a nadie extraño, más que nada me lastima Como te hago entender que a nadie extraño, más que nada me lastima Como te hago entender que a nadie extraño, más que nada me lastima, menos que nada me lastima En inglés, güey. En inglés, sonidos de ropa, la ropa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Canta la huila! ¡Wow! ¡Qué estrella! ¡Se la dedica! ¡Cómo te hago entender! ¡Y qué puedo hacer! ¡Para complacerte! ¡Con todo lo que te digo! ¡Con todo lo que te convencerte! ¡Te llanto esta canción! ¡No sabes que la huila chica dice! ¡Como te hago entender! ¡Como te hago entender! ¡Este sabor amático! ¡Que crece en mi boca! ¡Se vicio de mí que no puedo romper! ¡Como te hago entender! ¡Como te hago entender! ¡Ana Marianita! ¡De acuerdo con el puñupí! ¡A ti cuerpo entero! ¡Y no te doblo con vencer! ¡Como te hago entender! ¡Como te hago entender! ¡Como te hago entender! ¡Como te hago entender! ¡Tú quieres me liberar! ¡Quieres verme y verás! ¡Que te dejaré verte! ¡Vas pracaditas! ¿De mano de quién? ¡Compadre! ¡Te dicien pesos no me dices! ¡Gracias, compañero! ¡Gracias, compañero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!